La primera vez que a mí me dijeron que tenía endometriosis yo tenía 20 y pico años, pero yo tuve una regla que me quedé sin conocimiento con 17, 18 años. No tenía vida, yo tenía que tomarme un antiinflamatorio cada 6 horas porque me negué a llegar al tramadol, que es a lo que llegan muchas enfermas porque al final es morfina, y yo no podía salir de casa sin llevar en el bolso mis pastillas. Mi operación salió muy bien, me pudieron quitar todas las adherencias y lo que tengo es una menopausia quirúrgica, pero no tengo dolores. La mía es la más radical y es la que te elimina por completo todos tus órganos reproductores porque ya no había manera de salvar nada, pero sí que es cierto que lo que no podemos llegar es hasta ese punto porque no hay un tratamiento y porque no hay una cura. Me ha enseñado mucho de feminismo y de lo que significa ser mujer y que no te atiendan de manera adecuada.